Acto solemne de apertura del nuevo curso académico en la Universidad de Navarra. Ante la presidenta Barcos y las principales autoridades de la comunidad, el rector de la Universidad, Alfonso Sánchez Tabernero, ha hecho un llamamiento por la colaboración público-privada. En el área de salud, este curso nos gustaría dar algunos pasos relevantes en colaboración con el Complejo Hospitalario de Navarra y con la UBNA para conseguir que Navarra sea una de las regiones más avanzadas de Europa en investigación biomédica. Sánchez Tabernero no ha pasado por alto los malos momentos del curso pasado. Un curso tormentoso, ha dicho, refiriéndose a las relaciones con el Ejecutivo Foral. La tormenta del curso pasado se produjo con la decisión del Gobierno de Navarra de no renovar el convenio de medicina de familia por el que los empleados, familiares y jubilados de la universidad que lo deseaban recibían su asistencia sanitaria en la clínica. Y hemos tenido que hacer un gran esfuerzo económico añadido con sacrificios para la organización y sus empleados. Un discurso conciliador en el que el rector vuelve a hacer un llamamiento al Gobierno de Navarra. La mayor parte de los ciudadanos desea que quienes estamos al frente de las instituciones lleguemos a acuerdos, nos fijemos más en lo que nos une que en lo que nos separa. Comienza el curso en la Universidad de Navarra, en una semana en la que la institución hacía públicos los datos de su impacto económico en la comunidad. Más de 9.000 personas trabajan en la comunidad foral gracias al empleo directo e indirecto que genera. La actividad de la universidad aporta 292,2 millones de euros al Producto Interior Bruto de Navarra.